Lo primero que tenemos que manifestar es nuestra absoluta satisfacción porque después de tantos años, desde la muerte del dictador, creo que estamos dando pasos muy sólidos para que por fin el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de los graves crímenes internacionales, ya saben ustedes, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas cometidos durante la dictadura franquista salgan de la impunidad. Es, sin duda alguna, la última oportunidad para nuestro país después de tantos años. Saben que, según los relatores de las Naciones Unidas, nos encontramos en una situación anómala. Es probablemente el único país occidental donde todavía hay cientos o miles de personas en las cunetas sin haber sido sacadas de fosas comunes y donde la impunidad en materia judicial ha sido la tónica ante este tipo de crímenes. Y por eso creemos que hoy es un día para que estén satisfechos y satisfechas las organizaciones que representan a las víctimas del franquismo y, en especial, las pocas víctimas que cada día que pasan van quedando todavía con vida en nuestro país. Creemos que el acuerdo que hemos alcanzado para mejorar el anteproyecto con nuestros socios de Gobierno es un acuerdo francamente bueno que mejora sustancialmente el anteproyecto. En primer lugar, en la exposición de motivos se recoge el marco normativo internacional, que es una obligación constitucional aplicar conforme a los artículos 10 y 96 de la Constitución española en materia de persecución de los delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, es derecho vigente en nuestro país, pero que, desgraciadamente, no se había venido aplicando. Y se completa con un nuevo redactado, esta referencia a la exposición de motivos se completa con un nuevo redactado en el artículo 2 de la ley, que va a acabar definitivamente con la impunidad de este tipo de crímenes. Es algo obvio y evidente lo que establece este nuevo artículo 2.3, es que los principios del derecho internacional y, en especial, del derecho internacional humanitario, que, como todos saben y todas saben, no permiten ni la prescripción ni la amnistía de los crímenes internacionales, de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, torturas y crímenes de guerra, deben, estos principios deben aplicarse también estrictamente, obviamente, a toda la legislación española, pero también a la ley de amnistía del año 1977. En nuestro país hemos vivido una anomalía tremenda con la aplicación que han venido haciendo los tribunales de la ley de amnistía, obviando que hay normas muy anteriores a la ley de amnistía, que ya forman parte del derecho internacional, pues desde la cláusula Martens a finales del siglo XIX, o, más recientemente, las resoluciones de las Naciones Unidas de 1948 contra, en materia de crímenes internacionales, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, que todas ellas, pues ya establecían que este tipo de crímenes nunca son ni amnistiables ni prescriben, y deben ser examinados por la justicia. Es evidente que la ley de amnistía fue una conquista de las fuerzas democráticas al acabar el franquismo, que hizo que salieran de las cárceles los prisioneros, los presos políticos, que, evidentemente, nunca debió ser utilizada como una excusa para permitir la impunidad de crímenes que no pueden permanecer impunes. Pero, bueno, desgraciadamente, es la interpretación que, sin un sustento legal, conforme dicen los internacionalistas y los expertos en esta materia, y las propias resoluciones de las Naciones Unidas, pues sin un sustento legal claro, había sido aplicado de forma equívoca, desde nuestro punto de vista, por las resoluciones de los tribunales. Esto ahora se va a corregir con esta interpretación expresa y, con lo cual, bueno, pues estamos muy satisfechos de que la ley de amnistía no va a poder ser utilizada como una excusa, como una excusa, digo, porque nunca ha sido un impedimento, sino como una excusa para perseguir este tipo de crímenes. Pero, bueno, también se hacen otros avances en materia de justicia. Se crea expresamente una oficina de atención a las víctimas. Es sorprendente que en este país ya hubiera oficinas de atención a las víctimas del terrorismo, sumamente merecido, pero claro que de un colectivo mucho más extenso que el de las víctimas del terrorismo, pues no hubiera una oficina de víctimas. Eso es algo que nadie podía comprender y esto pues ya se va a corregir para equiparar a esos reconocimientos que ya se han hecho sucesivamente a, por ejemplo, las víctimas del terrorismo. También se van a mejorar los protocolos sobre exhumación para poder acabar con esta situación que nos avergüenza ante la comunidad internacional, que tengamos nuestro país todavía lleno de fosas de ejecuciones políticas. Y esto, bueno, pues esta mejora legal es para evitar cualquier tipo de bloqueo y facilitar que se acabe de una vez esta tarea, sin duda alguna, ética, pero también una tarea que tiene una obligación también legal. Se amplía la regulación del Banco Estatal de ADN de las víctimas para hacer más operativas estas exhumaciones y creo, finalmente, yo con esto voy a acabar para pasar la palabra a mi compañera y que ella explique otras muchas cuestiones que se han introducido ahora en la ley, pero se mejora la configuración de esa fiscalía, de ese fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, que se introduce en el anteproyecto de ley y que a lo largo de los distintos borradores perdió la mención expresa a que su tarea es investigar los hechos, obviamente no en general en materia de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, sino especialmente los hechos ocurridos con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Es decir, que vaya a haber un fiscal de sala especializado en esta tarea, sin duda alguna, ya por fin nos va a equiparar a otros países de nuestro ámbito.